Por eso se me hace extraño que compañeros lleguen y digan que es que están en una dictadura La dictadura es cuando recae sobre una sola cabeza Y cuando son obligados por la fuerza o la violencia Aquí hay es democracia Que sus ideas no pasen Porque hagan parte de unas minorías No significa que entonces se dé una dictadura No confundan los términos Aquí lo que es democracia Y el pueblo eligió Y el pueblo eligió que la alcaldesa fuera la doctora Joana Aranda Y ella la alcaldesa Que tuvo la mayoría del pueblo que la respalda Y al pueblo hay que respetarlo Por eso aquí hay que enderezar las velas y tomar decisiones Aquí hay un plan de desarrollo Sobre el cual se va a trabajar Frente a la decisión democrática Que tomó el pueblo ibaguereño Así a algunos no les gusta Pues al fin y al cabo Democráticamente No tuvieron el respaldo mayoritario del pueblo Yo respaldo este plan de desarrollo El cual se construyó En el cual se escuchó a la oposición Y se tomaron en cuenta muchas de esas posturas Pero si hablan de dictadura Hoy evidenciamos que varios concejales Que quisieron votar de manera independiente Por una ley Que amarra Los votos de un mismo partido Si le aplicaron la dictadura País si le aplicaron la dictadura Y llevaron Amarrados Los seis votos de un mismo partido Ah Eso no será dictadura Que no pueda votar un independiente Que uno apoye La democracia Y el poder del pueblo Pues las elecciones ya pasaron Y nos tenemos que dedicar Es a trabajar